Muy buenos días a esta hora de la cierre de la mañana con 33 minutos. Tenemos una noticia de último momento de un fenómeno natural llamado el huracán Julia. A continuación presentamos imágenes. Como observan, ya está en el territorio nacional. Les recomendamos que tomen las medidas de precaución. Les informa Ninsi Gutiérrez.